Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Descarajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado y ya me ha pasado Porque la noche de noche fue Algo que yo no puedo explicar La sarajando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche de noche fue Algo que yo no puedo explicar Salajando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte sachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Estaba dando y dándole sin parar Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como Adelaide, contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir, ahora nosotros ni la muerte nos vamos a parar